Al menos tres policías mueren en tiroteo en Batón Rouge, Estados Unidos. Al menos tres agentes murieron y tres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en un tiroteo que se desató en Batón Rouge, capital del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos. La policía informó que el sospechoso murió en el enfrentamiento con la policía, luego de lo cual terminó la confrontación armada. El presidente, Barack Obama, exotó a la unidad y pidió moderación de palabra y acción durante un discurso televisado a la nación desde la Casa Blanca. El atacante fue identificado como Gavin Long, afroestadounidense de 29 años procedente de Kansas City quien en el pasado fue parte del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Long había publicado vídeos en internet quejándose del trato de policías a ciudadanos desafroestadounidenses. Batón Rouge ha sido foco de tensión desde la muerte a tiros de Alton Sterling, un hombre negro, a manos de la policía, hace dos semanas. Este domingo, las autoridades informaron que atendieron reportes de un sujeto que caminaba con un rifle de asalto por la carretera pasadas las 8.30 hora local, 13.30 GMT. Testigos reportaron que un hombre vestido de negro y con la cara cubierta disparó indiscriminadamente. A esa misma hora, el departamento de la policía recibió reportes de agentes heridos en la misma locación, señaló en una rueda de prensa el superintendente de la policía de Luisiana, Michael Monson. En los minutos siguientes, volvieron a sonar disparos cuando otros funcionarios de la policía arribaron a la escena para confrontar al sospechoso, quien fue baleado por los agentes y falleció. Todavía no hay precisión sobre las circunstancias en que se desarrolló el tiroteo, dijo Ed Monson. No obstante han surgido más detalles sobre Gavin Lohn, originario de Kansas City, Missouri, y de su servicio militar. Un infante de la Marina desde agosto 2005 hasta agosto de 2010, donde alcanzó el rango de sargento y sirvió en Irak desde junio 2008 hasta enero de 2009, donde recibió una serie de medallas y menciones. En internet y redes sociales utilizaba el seudónimo de Cosmos etepenra. En ellas despotrica contra lo que considera como injusticias contra las personas negras expresando debes responder luchando. En un video publicado en Youtube, Lohn dice que si algo sucediera con él, no estaba afiliado a ningún grupo. Estoy afiliado al espíritu de la justicia, nada más ni nada menos. Mis pensamientos son los míos propios, tomé mis propias decisiones, dijo. En un sitio web llamado ComboSweetCosmo, afirmó que K. viajó a Dayas tras la matanza de los cinco policías allí, la semana pasada. En un video fechado el 10 de julio y aparentemente publicado desde Dayas, dice que sólo la violencia y la presión financiera podrán traer el cambio. Sabemos lo que se va a necesitar. Sólo con contraataques o dinero. Eso es todo lo que les importa. El departamento de policía de Batón Rouge identificó a dos de los policías asesinados. Uno era Montrell Jackson, de 32 años, quien llevaba 10 años de servicio en la policía y recientemente se convirtió en padre de una niña. El otro oficial fallecido era Matthew Gerald, de 41 años, quien se tenía menos de un año de haber ingresado a la corporación. Hace dos semanas había celebrado su cuarto aniversario de matrimonio con su esposa de Chía. Tenían una hija de tres años, y Gerald había adoptado otra hija de un anterior matrimonio de su esposa, según la cadena local 4WWL. Fueron grandes ejemplos de lo que significa proteger y servir, una misión que manifestaron a través de su trabajo en el departamento y en su vida diaria, dijo la policía de Batón Rouge. El tercer policía era Brad Garafola, de 45, quien llevaba una carrera policial de 24 años en la oficina del Alguazil del Este de Batón Rouge, de acuerdo con un vocero citado por la agencia AAP. Esa corporación hasta ahora no ha identificado oficialmente a Garafola. El policía tenía cuatro hijos de entre 7 y 21 años, según dijo su vecina Ronda Smith AAP. Hasta la noche del domingo las autoridades no habían informado la condición de los policías heridos. Moderación. En una locución desde la Casa Blanca, el presidente Obama instó a toda la ciudadanía a unirse y abstenerse de usar lenguaje divisivo. Cualquiera que sea el motivo, la muerte de estos tres valientes agentes resalta el peligro que enfrenta la policía todos los días a través del país y nosotros, como nación, tenemos que decir claramente que nada justifica la violencia contra los cuerpos de seguridad, declaró. Todos, ahora mismo, debemos concentrarnos en palabras y acciones que puedan unir este país en lugar de dividirlo más, añadió en anticipación de la convención del Partido Republicano que empieza este lunes y donde nominará a su candidato presidencial que se espera sea Donald Trump. Debemos moderar nuestras palabras y abrir nuestros corazones, todos nosotros, subrayó el presidente. El alcalde, Kipolden, le pidió a la población rezar por los agentes y sus familias e hizo un llamado para que el sentido común prevalezca. El gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, escribió en su cuenta de Twitter. Este es un ataque atroz e injustificable contra todos nosotros en un momento en que necesitamos estar unidos y que necesitamos reconciliarnos. Tengan la seguridad de que cada recurso disponible del estado de Luisiana será usado para garantizar que los perpetradores sean sometidos a la justicia. Batón Roque fue el lugar en el que en la madrugada del 5 de julio el ciudadano negro Alton Sterling falleció por los disparos de dos policías blancos. En un video publicado un día después, se ve a Sterling tirado en el piso, boca arriba, sometido por dos agentes. Uno de ellos le dispara y cuando la cámara se empieza a alejar de la confrontación y deja de enfocar a Sterling y los policías se escuchan más disparos. Su muerte y la de otro ciudadano negro, Filando Castile, en Minnesota, un día después, también a manos de la policía, desataron protestas masivas en el país. Se cree que las muertes de Sterling y Castile desencadenaron el ataque perpetrado por un veterano del ejército durante una manifestación pacífica en Dallas, que precisamente condenaba la muerte de ciudadanos negros a manos de la policía. Mika Johnson, de 25 años, mató a cinco policías en Dallas e hirió a otros siete el 7 de julio. De acuerdo con la policía, Johnson había dicho que su intención era matar blancos, especialmente agentes blancos. El jefe de la policía de Daya, David Brown, afirmó que el hombre se declaró enojado por las muertes de los dos ciudadanos afroestadounidenses a manos de la policía. Pero en la reciente escalada de tensiones, los manifestantes no solo han condenado la muerte de Sterling y Castile, sino que han evocado situaciones similares vividas en tiempos recientes, como explica desde Los Ángeles, la corresponsal de BBC Mundo, Beatriz Díez. Los disturbios de 2014 tras la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri, y la no imputación del policía que le disparó, la indignación por la absolución del guardia de seguridad que mató a Traibón Martín en Florida. La rabia en Nueva York por la muerte de Eric Garner, a quien se vio en una grabación de video mientras era sometido por agentes de policía e imploraba que lo soltaran porque no podía respirar. Gracias. 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 Gracias.